¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en estos momentos, aquí con el profesor Valdivia. ¿Aquí cómo le llaman a esta casa de música? El Cazón. El Cazón, exactamente. ¿Qué es el Cazón? La Casa del Zom. La Casa del Zom, exactamente. Son Carrocho y Sombra de Cusano, con raíces cubanas, lo que viene siendo los cubanos. Nada más que yo tenemos ya como Sombra de Cusano con raíces cubanas. Con raíces cubanas. Y estábamos escuchando ahorita, porque la verdad, ahora sí que, pues si nos puede dar alguna probadita ahí de lo que ustedes hacen. A ver, ¿cómo se llama el grupo, el conjunto? Pues si les voy a perder nada, Son del Cazón. Son del Cazón. Son del Cazón. Bueno, pues vamos a escuchar amigos para que ustedes, nada más vean ustedes lo que es la calidad y el arte de la música aquí que tocan los amigos del Cazón. Vamos a escuchar el Son del Cazón. Vamos a escuchar mientras se ponen de acuerdo. Algo cubano, ¿no? Algo cubano, esto es, más que nada, esto es un tema completamente veracruzano. La Bamba, pero, como decimos, realmente es cubanado, ¿sí? Ajá. Son, arriba de Son, veracruzano con raíces cubanas. Vámonos, o sea que lleva ahí todo un poquito. Van a dos, bueno, pues vamos a escucharlos, a ver. Aquí tenemos una, un tres aranas bajo, tres, 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 tres. Vamos por este lado. Vamos por acá, por acá. A ver, por acá, ¿qué toca de cambio el requinto? El requinto. El requinto. Y por acá, el bajo, el bajo. Bueno amigos, pues vamos a escuchar esto que se llama la Bamba a la Cubana, ¿verdad? Eso, con el estilo cubano. Vámonos. Vamos a pasar de este lado. Aquí la dejamos. Ay, 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 escuchen ustedes esto amigos. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!